El Ayuntamiento ha puesto en marcha un registro censal cánino municipal que permitirá que las mascotas estén más protegidas, se podrán identificar perros si son robados, abandonados o maltratados, tener una ciudad más limpia, ya que permitirá identificar a quienes no recogen los excrementos de sus perros. Ya se han registrado más de 4.700 solicitudes. Es muy sencillo, solo tienes que entrar en la sede electrónica de la web del Ayuntamiento e inscribir a tu perro. Una vez comprobados los datos, se te enviará un vale. Con ese vale deberás acudir a una de las clínicas veterinarias que forman parte de la campaña y realizar una extracción de saliva de tu perro. Recuerda, el registro es gratuito si lo haces antes del 15 de enero.